... ... ... ...para la presentación del cartel de nuestra web, Forgota 21, con motivo del 5 aniversario. Es una fotografía de nuestro compañero Jorge Reyes y pido la presencia del hermano mayor de la Franza y del autor para el descubrimiento del cartel. Gracias. A continuación tendrá lugar una mesa redonda. La mesa estará compuesta por Antonio Martín, por Antonio Romero, por Juan López y moderada por Ricardo Montt. En estos cinco años hemos dado lo que ha echado a nuestras manos a aquello que la supuesta personal nos ha podido permitir. Y agradecer vuestro seguimiento y vuestra presencia aquí en el restaurante del entero donde nos encontramos, a Fundación Berco, a Monque del Guerrero y a El Batonota por hacer posible este evento y el cartel. Sin nada más, espero que este acto sea de vuestra gracia. Buenas noches a todos. Después del trámite del agua que estaban aquí realizando, vamos a dar comienzo a esta pequeña mesa de debate que hemos organizado con motivo de la presentación del cartel y de celebrar el quinto aniversario desde que empezamos con la web. En estos cinco años, en Golgote 21, hemos tenido la oportunidad de tratar muchísimos temas. Desde las distintas vertientes de opinión que hemos ido desarrollando, hemos intentado de hacer un repaso y de verter nuestra opinión de nuestra forma de ver la Semana Santa de Sanlúcar, principalmente. Hoy, en esta pequeña mesa de debate, que tampoco entiendo que deba ser excesivamente extensa, he estado un poco planteando de repasar algunos temas que han protagonizado la web en los últimos tiempos. Para comenzar, hace unas semanas hicimos en la web una encuesta que trataba sobre la problemática de la madrugada en Sanlúcar. En ella se proponían una serie de opciones y los participantes en la web votaron lo que ellos entendían, que era la posible solución para la problemática de la madrugada que tenemos aquí actualmente. La solución que a la gente le parecía más adecuada era incluir otra cofradía en la madrugada como forma de revitalizarla. Yo quisiera que empezáramos con nuestro buen amigo Antonio Martín para que nos diera su opinión sobre este tema y luego continuaremos con Juan y con Antonio Romero. Antonio, buenas noches y te doy la palabra para que comience con el debate. Bueno, buenas noches. Agradecer al Gato Nauta que me haya invitado a este acto. Entiendo que puede haber cofrades más cualificados que yo, pero bueno, les agradezco igualmente que se hayan acordado en este caso de mí. En cuanto a la primera cuestión que plantea Ricardo, yo soy uno de los cofrades que está plenamente convencido de que lo que le hace falta a la madrugada o a la madrugada precisamente es eso, más cofradía en la noche. Yo hasta hace relativamente poco tiempo he participado de la estación de penitencia con la hermandad de Jesús Nazareno y la madrugada no difería mucho de lo que es hoy. Lo que ocurre es que entonces hasta hace unos años no había palco en la calle Ancha con lo cual cuando la cofradía pasaba por aquí no había palcos vacíos pero porque tampoco había palcos llenos, es decir, no había palcos. Y la hermandad del Nazareno pues cuando más gente tenía era cuando empezaba a amanecer y desde la calle, final de la calle Ancha todo lo que es la, por supuesto la recogida siempre ha sido multitudinaria pero luego el resto del recorrido pues puede ser más o menos como hoy. Otra cuestión es que bueno, la hermandad por circunstancias internas haya bajado el número de Nazareno, esté en otra coyuntura distinta, pero en lo que es el tema madrugada yo sí soy, además creo que voté en la web, estoy convencido que ahora que se han creado cofradías nuevas o que han pasado a la nómina de hermandades y cofradías y entran en la carrera oficial, que estas hermandades nuevas algunas se hubiesen incorporado a la jornada de la madrugada para revitalizarlas. Eso junto con otras medidas, está aquí el presidente del consejo, limpieza, evidentemente la calle no está como antes, pero fundamentalmente para que esa jornada se vea más revitalizada yo creo que tiene que haber mínimo dos o tres cofradías que haga que la gente se quede en la calle. Esa es mi humilde opinión, Ricardo. Muchas gracias. ¿Cómo se presenta a don Antonio? Bueno, buenas noches a todos y como ha dicho Ricardo, agradeceros que nos hayáis acompañado en esta celebración de nuestro quinto aniversario. Yo en este caso, aunque admiro mucho a mi amigo Antonio, difiero un poco en la opinión de él. Para mí no es solo que haya o no más hermandades en la madrugada. Evidentemente, si hay más cofradías, posiblemente haya más gente en la calle viéndolas. Pero el problema que subyace en la madrugada, como tú bien has comentado, una parte de ella es lo que está pasando en la sociedad actualmente. Nosotros, la madrugada de ahora, no es la madrugada de hace 20 años, yo también he salido de Nazareno en el Nazareno. Es cierto lo que él dice. Nosotros, una vez que abandonábamos las primeras rampas del carril, la hermandad estaba sola hasta que terminaba la calle Ancha. Pero no es lo que hay ahora. Las calles ahora están más peligrosas. Se han vivido momentos de falta de respeto bastante importantes con la cofradía en la calle y estamos viendo que Semanas Santas, como las de Sevilla o las de Jerez, que son ciudades y Semanas Santas de referencia para los cofrades sanluqueños, por cercanía y por importancia, en la que nos miramos, se están planteando muchas cosas. Sevilla este año, la madrugada la están llamando como la madrugada de la ley seca, se están convirtiendo, o se va a convertir la noche en un peligro, ¿no?, para salir a la calle. ¿Eso no tiene que hacer no salir? Pues no, tampoco creo que sea eso. Pero sí es cierto que, a lo mejor, entre dos hermandades, o que una hermandad nueva, cuando se le plantee el incluirse en la nómina, pueda o no pueda estar satisfecha con ocupar la madrugada, haga ver otras opciones intermedias, creo que podrían ser otras. El problema de ese cuál es, que la hermandad es soberana por sí misma y nosotros no vamos a imponerle a una hermandad que cambie su horario o que cambie su recorrido o que cambie porque nosotros creamos que va a ser mejor para ella. Eso tendrá que decidir el pleno, el cabildo de hermano, que es el soberano, ¿no?, en la hermandad. Con respecto a otras cosas, es que no creo que solo sea el incluir la otra nómina, porque al final la noche va a seguir estando igual. Bueno, buenas noches. Mi opinión es que si hay inclusión, mi opinión es que hay que incluir nuevas hermandades en lo que es la madrugada, pero creo que no de cualquier estilo, por llamarlo de alguna forma. Bueno, pienso que para que la madrugada gane en fieles, viendo las cofradías, deberían de ser hermandades más arraigadas a un barrio que una hermandad de centro, porque las hermandades de centro vemos que el público lo ven en ciertos lugares, pero llega un momento en que se vuelven a su casa y poco más. Las hermandades de barrio, estamos viendo como los vecinos del barrio van acompañando a la cofradía durante todo el recorrido. Si bien es cierto que es complicado, es complicado, aunque parezca algo ambiguo, porque esa participación de otra nueva hermandad podría también debilitar los fieles que pueden estar viendo la madrugada a día de hoy. En todo caso, lo que yo no veo por ningún lado es la adecuación de horarios, porque sería perder la seña de identidad de lo que ha sido la madrugada hasta el día de hoy. Para que quede claro, mi opinión es que deben de entrar nuevas hermandades y a poder ser de barrio. Continuando con este mismo tema y me gustaría también dar participación a alguien de los que estamos aquí, que no es esto un poco solo cosa de nosotros. Me llama un poco la atención a mí personalmente y al hilo de lo que ustedes habéis comentado de entrar a otra hermandad tal y cual, cuando hace pocos años había otra hermandad en la madrugada. Hermandad que hace unos años coge y sale de la madrugada con el beneplácito y de casi todo el mundo. Sin embargo, ahora vemos que la solución es que vuelva a entrar una hermandad cuando hace poco tiempo existiendo dos también existían problemas. No sé si a alguien le gustaría comentar algo de ese tema. Rafael, por favor. Si tú me pones a mí una hermandad con 60 lanzaderas, un paso en bruto, sin pario, a las 3 de la mañana yo me siento acostado que le ha costado la cama. Eso no es atractivo para nadie. Pero esto no es un fenómeno, lo estáis analizando desde el palmar para abajo. Y esto es un fenómeno social que ocupa a toda Andalucía y no de ahora, sino de mucho tiempo. 100 años lleva Sevilla con 6 hermandades en la madrugada y ni una de las nuevas que se han incorporado a los 100 años han pedido entrar en la madrugada. 100 años lleva Cádiz funcionando con 4, 3, 2, 1 y se ha ido para abajo. Y toda la costa del Sol las hermandades se están quitando de la madrugada. Toda la costa del Sol. En Almería, las ciudades más importantes de Almería, ya no tienen madrugada. Se ha perdido. O sea, que no es un fenómeno exclusivo de San Lucas. Y es verdad que el Nazareno bajó de números porque es un fenómeno antropológico, porque ya a los chavales no le traen a la noche, le traen a la botellona mucho más que vestirse y ponerse una túnica, desgraciadamente. Entonces, es un fenómeno que no tiene solución y es imposible darse. O cogemos a la esperanza y la metemos ya. ¿Qué salga a las 12 de la noche? ¿Cómo dejamos como una hermandad? No sé qué opinen. Mirad, ¿qué opina Antonio? Es decir, yo en la madrugada tenía que ser una cosa muy atractiva para tener al sanluqueño despierto y inactivo toda la noche. La hermandad del Nazareno, donde yo he salido hace ya más de 50 años, iba en el farolito con la Cruz de Guía, cuando yo llegaba al Pradillo todavía no se veía la amargura por el freino de Rivera. Desgraciadamente eso no va a volver a ocurrir. Ya no se perdió, son etapas en la vida con Fray y se ha perdido. Y resucitar al Nazareno es complicadísimo, porque la juventud no apuesta por eso, es simplemente nos debemos la juventud. En Sanluca ahora hay un cero que lo desgraciadamente que cuando el chaval encuentra la novia y no, ya tengo novia y no he visto Nazareno. La túnica Nazarena de Sanluca que el 80% es infantil, una guardería alguna. Y eso es un problema que cada vez que tiene este pueblo. Mucho más importante resolver eso entre los hermanos que resucitar a una madrugada que va en decadencia no de ahora, sino de 100 años. Antonio, ya que te han apelado, me imagino que no te... no me diría mucho la madrugada. Me imagino que no te iría a tu la madrugada, ¿no? Al principio iba para el barrio, cambiaron cuando entró otra junta de gobierno. ¿Y a ganar? Hombre, que a ganar, porque yo lo diría al principio que a ganar, pero a la lucha para cuentas. Pero me van a pensar una madrugada y a la lucha para más todavía. Claro. Yo creo que la madrugada no es tan mala, como dicen. La madrugada es que los chavales no tienen interés. Simplemente han desviado su atención. Vamos a dejar a los chavales, pero yo voy a las calles y voy a tantos peligros. Porque el servicio de Nazaret era... Vamos a dejar corte. Hablamos del peligro que dicen que hay con las botas. Yo no para ni me voy a... Si la armadura... La chavales me he cargado toda la noche en la calle y yo no he visto tantas botas. Yo no he visto tantos niños. Y ya... Bueno. Bueno. Tiene Martín que quería responderle a Rafael. Estando... Estando en parte de acuerdo con Rafael, discrepo también en parte. A ver, Rafael, a mí... Yo me ha tocado vivir las carreritas en Sevilla en el año 2000 y en el año 2017. Me coño el año pasado fuerte también. Sin embargo, en el año 2000 cofradía... Y pido perdón porque vamos a hablar de otra Semana Santa que no es la nuestra, pero bueno, todo cabe, ¿no? Eso es. En el año 2000 y tú lo sabes, corrígeme si estoy equivocado, hermandades como la Macarena del 2000 ahora ha casi triplicado el número de Nazareno, donde está entonces la decadencia de la madrugada. Y Gran Poder y Gitano... Todas las cofradías de la madrugada han duplicado y triplicado el número de Nazareno. Eso por un lado. Jerez tiene su madrugada intacta y en segundo lugar, está aquí Antonio, el presidente del consejo, él es de la hermandad del Nazareno. La hermandad del Nazareno nunca se ha caracterizado por la chavalería. Era una hermandad donde tú, era de las pocas hermandades estando de acuerdo contigo en una cosa, que tenemos que mentalizar que vestirse de Nazareno no es una cosa de niños. Es que aquí, yo por ejemplo, soy una hermandad del Domingo de Ramos, de la oración en el huerto y allí la gente de una época a esta parte adoptamos la medida de que cuando nos salíamos de debajo de los pasos nos poníamos la túnica y eso es un ejemplo que ha cundido. Es que aquí parece que cuando yo tengo ya una edad yo me retiro, esto es para niños. Entonces yo, la única hermandad donde yo veía hombre hecho y derecho era la hermandad de Jesús Nazareno porque se entendía que la madrugada no estaba hecha para los niños. Yo creo que, y creo que yo, en la madrugada no veo tanta problemática como se está diciendo de la madrugada que el gamberrismo, cualquier, cualquier cofradía, hoy ya no tanto, pero hace unos años se recogía a las tres y media, a las cuatro de la mañana y no pasaba nada, ¿entiendes? Entonces yo creo que más que un problema de la madrugada en sí como jornada es un problema de que, bueno, es verdad que a lo mejor la noche ya no tiene el atractivo que tenía antes, que la gente hoy, pues bueno, por comodidad ya no se queda a ver las hermandades de la madrugada, pero insisto en lo que yo decía antes y lo que ha dicho el amigo Antonio, la hermandad del Nazareno cuando empezaba a coger por la cava del castillo llegábamos allí a la caza hermandad de la esperanza iba sola, por eso, hasta que no han cogido la calle ganado para arriba siempre he ido sola, hombre, sola, con muy poquita gente en la calle. Me pide, me pide, un segundito, Rafael, pero, ahora te lo doy, pero me pide la palabra Chema y el turno para él, de él, ¿vale? Sí, 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 un toalizador, yo por ejemplo el año pasado me llegué una grata sorpresa por la madrugada, en cuanto a que, bueno, no había salido nunca, yo el Nazareno camino de casa cuando recogía las hermandades, pero el año pasado, bueno, como que estaba en el cuerpo técnico de la amargura, yo me quedé muy sorprendido, yo no vi ni un solo incidente, ni conato de incidente, y vi las mismas faltas de respeto que hay un Marte Santo gritando, o que un jueves santo unos niños en el parco dando el coñazo y aleñando el pozo, lo mismo, me llevé, y además me llevé una grata sorpresa de que no había tan poca gente, o sea, cuando la amargura bajó la cuesta de Belén, había muy poquita gente menos que hace un rato cuando bajó la esperanza, no voy a decir lo mismo porque mentiría, sí que es verdad que llegó a la revirá de Singer y hasta las pastoras nadie, pero creo que es en comparación con el recorrido de la madrugada porque la calle San Agustín no estaba la acera de bote en bote pero había gente, es decir, yo creo que la madrugada lo que sí es verdad es que le pierde atractivo, pero le pierde atractivo porque no hay una corneta, no hay un tambor porque vamos a generalizar y no vamos a ir boquita, estamos todos casi igual, y además estamos hablando es que yo me voy a la madrugada, es que buena parte de los que tendríamos que estar aquí no lo estamos y como no es atractivo para el resto de jóvenes porque no hay un pedazo de banda que viene, ni una cornetista, ni un cambio no sé qué, pues se va perdiendo atractivo, se va perdiendo atractivo hasta que la cosa le caiga. Yo simplemente una pequeña reflexión, si cogiéramos y levantáramos el antifaz a todos los nazarenos del silencio, veríamos realmente que es la hermandad que más adultos lleva en Santos, la hermandad del silencio, pensadlo bien que es así, y se han retirado de la mano nada, imaginaros el problema, el problema grave, hubiera acompañado mucho y muy bien el silencio, el nazareno va también en silencio y lo ha acompañado muy bien, y hubiera hecho un esfuerzo entre todo para obligar a moverse un poquito en el horario en silencio y no ir detrás, con todo mi respeto, detrás de la banda de música de las Virgen de la Feranda, que no debe ser así, porque si vamos en silencio vamos en sed. Es que, y yo por otra parte, y un pequeño inciso, nada más, no se puede salir en una madrugada con miedo, y te puedo decir, porque yo tengo silla al lado de la plaza San Francisco en Sevilla, la gente sale en Sevilla con una harta de miedo, y lo que pasó el año pasado fue simplemente pánico, y no os puedo imaginar lo desagradable que es eso. Es un tsunami, eso es algo súper desagradable, y eso está quitando a mucha gente de la cara. Y me dicen, porque yo tengo la suerte de estar en un sitio privilegiado, el que está a la mía es el hermano mayor de las siete palabras, Antonio, y me dice, Rafael, que se nos va a la madrugada, se nos va a la madrugada. Y es verdad que la Macarena es sube, pero si tú cogieras toda la nómina de Badajoz, de Sevilla, de Valencia, de A.N. no sé cuánto, porque es atractiva, y el gran poder es atractivo. Pero tú coges la Macarena y analizas quién son los sevillanos, y a lo mejor bajaba de hace 20 años para el carnet, es que esto es una moda, también es una moda carga, que yo otro día estuve en el ensayo de la esperanza de Triana, y resulta que todos los mayalleres vienen de fuera, algunos venían de Valencia, de Salamanca, venían de toda España, y tú y yo, pues no es, esas hermandades se escapan del orden normal de lo que es una cofradía a los otros. Juan, ¿quién es el venido y concluimos, vale, para presentar con la remita? Estoy bastante de acuerdo con lo que dice Xema del tema de las modas, de las cornetas y todas esas cosas. Yo creo que si hubiese una hermandad en la madrugada que fuese estilo Triana, pegando tres pasos, el izquierdo y eso, eso es lo que gusta a día de hoy a los cofrados. Y entonces la gente estaría en la calle viendo el espectáculo, digamos, entre comillas, en cuanto a lo de la hermandad del silencio, hay más adultos porque también por los estatutos está acotado así. Pero que si hubiese una bandita y el izquierdo y el costero, estaría la calle ya por la madrugada, así, y eso es lo que gusta a día de hoy. Bueno, vamos a cambiar de tema y vamos a entrar con un tema nuevo hacia el debate muy interesante. Os sigo animando a que participéis todos, ¿de acuerdo? Hace también pocos días en la web hemos hecho otra encuesta más. La verdad es que las encuestas son interesantísimas porque al final te da un poco la ocasión de ver qué piensan en general los saluqueños. La encuesta última que hemos hecho se trata sobre la carrera oficial. La carrera oficial, ha habido una votación que hemos hecho ahí. Es un tema que está siendo motivo de gran debate no solo en Sanlucas, digamos, en Sanlucas. Hace unos años tuvimos también ahí un intento de cambio que al final no fue, no fue, hubo ahí unas historias. En Sevilla también tenemos dificultades, hay un día que van a hacer la carrera oficial al revés. En Jerez han tenido también varios conatos de cambio, luego no han cambiado, tienen ahí reuniones de todas las clases. y aquí la encuesta que hicimos, la gente un poco lo que la idea que proponía era la unificación, o sea, lo que realmente sin una mayoría tampoco, muy clara, porque realmente había un pequeño porcentaje, digamos, de diferencia, la unificación de los dos tramos de guerra oficial por la cuesta de Belén. Entonces, yo me gustaría que ver la opinión en principio de los miembros de la mesa. Antonio, si te parece que el que menos ha hablado te vamos a dar un turno de entrada, ¿vale? Y a partir de ahí vamos animando a los demás a que participen. Yo siempre he sido un defensor de unificar las dos carreras oficiales, porque ahora, actualmente, aunque sea una, pero creo que tienen denominación como si fueran dos diferentes a través de la cuesta de Belén. ¿Por qué? Porque yo creo que sería también beneficioso para la hora de poner incluso más sillas o algún que otro sitio adecuado para que el público pudiera verlo en mejores condiciones. ¿Qué ocurre? También que te haría perder en cierto modo algunas estampas que se pierden como Madre de Dios, algunas hermandades que cogen por ahí, ¿no? U otras que cogen por otro sitio. Pero sí que creo que esa unificación sería interesante, aunque también hay otras cosas también de la carrera oficial que también me gustaría comentar simplemente retazo, ¿no? Al principio se creía que la del Barrio Alto no iba a funcionar, que era una tontería, eso fue una cosa que se peleó y que creo que con Antonio, no sé si era cuando estaban ellos incluso o con Agustín. Y hice hace muchos años una propuesta porque la hermandad de lo primero que tienen que hacer es estación de penitencia y hay que dignificar esa entrada en la estación de penitencia. Y una cosa que sí me gustaría dejar aquí en el aire porque, vamos, ya he dejado clara la idea que me gustaría que se unificara, es el discurrir por dentro de la parroquia, que también es una propuesta que desde la hermandad de la oración en el huerto hemos hecho varias veces en los 8 años que yo fui diputado mayor de gobierno, no tanto para nuestra hermandad sino para hermandades como, por ejemplo, la esperanza que tiene muchos problemas el jueves santo, el cautivo, incluso ya el consuelo que tienen muchos muchos nazarenos, hay muchas hermandades que a partir de que con un cierto número de hermanos, él como se estaba realizando últimamente era un problema y nosotros propusimos varias veces el que se pudiera salir por la puerta de los naranjos para que la confradía siguiese discurriendo y el paso pudiera acceder a su estación de penitencia y no se tuviera que parar por ejemplo como en el caso de la esperanza el jueves santo no retrasó bestiales y por mucho que corran no se puede hacer más rápido entonces esa es la única anotación que quería hacer por el tema de la carrera de la carrera oficial por favor de la carrera oficial bueno yo bueno pertenecio al consejo de cofradía entonces el tema de la carrera oficial lo hemos vivido yo creo que cada consejo que entra hacemos nuevos palcos intentamos de ampliarlo yo por la orografía del terreno Antonio discrepo de ti creo que unir la carrera oficial del barrio alto y barrio bajo se me antoja harto difícil o imposible si es verdad que en el año 2011 con motivo del santo entierro magno se montaron palcos en la zona lo recordaréis de calle san juan a la altura de la palada de los taxis ahí es una zona donde caben bastantes palcos y es un alargue entiendo que un poco más natural de lo que sería calle ancha además caben bastantes palcos y tengo vamos creo que sigue habiendo tengo entendido Antonio demanda de palcos con lo cual creo que sería que ocurre que que ocurre que eso nos está obligando a a nuestras cofradías pues hacerle dar un rodeo a la mayoría hasta el pradillo porque muchas no caben por calle locutorio se intentó meter el santo entierro magno y todas no cabían además había que hacer había que quitar aparatos de aire acondicionado modificar cableado por el pasaje de angustias creo que tampoco caben cabrían todas entonces supone un pequeño sacrificio o un gran sacrificio da la vuelta hasta allí yo entiendo que es el alargue natural creo que ha sido un acierto lo de la plaza Manuel Romero Pazos creo que sinceramente creo que ha sido un acierto y eso en cuanto a la carrera oficial también cuando estuvimos cuando estuve yo en el consejo la plaza conde de niebla que fue cuando se desplazó la rampa de la primera escalera a la segunda para precisamente eso que tú apuntabas de que el discurrir la organización del cuerpo nazareno cuando saliésemos de la parroquia fuese mejor la plaza conde de niebla iba llena de sillas lo que ocurre es que hubo ahí un problema que no viene al caso con el establecimiento hotelero que hay en el palacio y al final no se llevó a cabo y es verdad que esa zona queda un poquito desangelada por el viento allí nada más que están los fotógrafos ahí arriba que quizá en ese sentido si se pudiera hacer algo yo por concluir con este tema se me antoja que unir la carrera de barrio alto y barrio bajo es complicado como pones tus palcos en la cuesta de Belén y sobre todo en la aparte de que bueno le estaríamos privando digamos a la persona que no tuviese un palco de un precio importante de nuestra semana santa yo comparto con Antonio la unificación la opinión de unificar las dos carreras oficiales que hay a día de hoy lo que con permiso del presidente no es muy de mi gusto es la incorporación que se hizo con la plaza Manuel Romero Paz me parece una entrada a carrera oficial algo deslucida cuando si se continuase con la primera carrera oficial de barrio alto que empezaba en la esquina del conejo tiene tres accesos distintos para entrar en carrera oficial y para las las cofradías creo que sería algo más más fácil de coordinar para entrar a la hora de a la hora de entrar en la carrera oficial en cuanto a lo que decía Antonio de la de la bueno para que quede claro mi lo de la la unificación lo haría por como lo que veo algo natural en nexo natural que es la la cuesta de Belén creo que no es necesario en una carrera oficial que toda la carrera oficial esté llena de palcos o de sillas solo es un recorrido oficial por el que discurren las cofradías y ahí en determinados tramos tendremos palcos y ahí puede estar el público de a pie viendo discurrir una cofradía detrás de otra en cuanto a lo que decía Antonio que es lo que iba a decir de lo de la estación de penitencia del patio de los naranjos creo recordar en los años que me he llevado de diputado mayor de gobierno de los estudiantes que se llevó a pleno varias veces y además por idea del propio consejo de hermandades y era la hermandad de la veracruz la que no hacía que eso fuese fácil y por ello era imposible de hacer la salida por el patio de los naranjos entonces yo creo que no había más y la idea es esa básicamente lo que he dicho no me parece no es de mi agrado la incorporación de plaza Manuel Romero Pazos pero si soy bastante favorable a la unificación por cuesta de veneno ha habido varias alusiones al presidente del consejo y creo que en este caso debería decir algo al respecto eso como ha dicho Antonio siempre el consejo lo que intenten mejorar cada año y que se hagan las cosas un poquito mejor de lo que habéis dicho usted de la carrera oficial este año se va a salir por los naranjos o sea que este año las tres puertas de la iglesia mayor va a estar abiertas con la entrada va a estar la estación de pendencia de lo que es el pase pues la salida de la ruedilla se va a hacer por el patio de los naranjos ¿por qué? porque creíamos y lo que hemos hablado antes había que solucionar una serie que es el problema que había ahí de una serie de hermandades que es un tapón y la verdad es que siempre se intenta corregir todo después sobre el tema de lo que es la carrera oficial entera de barrio alto barrio alto a todos nos gustaría todo pero es que ahí se forma si no se ha dicho un tapón en la cuesta de Belén que es impresionante yo aparte este año solicita también que me abran el callón nuevo de la plaza de Gras la plaza de Abacho que hayan que llegar a la trascuerta para que haya una vía de salida para que los tapores que se monten si montamos que lo tenemos contemplado montando los palcos arriba desde la puerta hasta la puerta del aluntamiento donde están los embarcamientos ahí es el único sitio que se podría montar lo de manos pero también que no es que otra cosa que es lo que hemos hablado antes también que mirar y pensamos si empezamos a cortar ahí ya encima con los palcos que tenemos nos están tirando piedrecita continuamente pues imagínate si ponemos esto y después lo último que he dicho es todo el primer paso para mí yo creo que ha sido uno de los aciertos mejores que se ha hecho y te explico cuando se puso la carga oficial y entraba todo por la plaza de la paz había cada día de hermandades en la hora que uno esperando que el otro no podía entrar que ahora y ahora todo entra por ahí y aparte hemos conseguido meter dos o tres el año pasado se puso una grande barco nueva porque ahora mismo arriba hay una demanda de unos 90 barcos abajo en la calle ancha se puede continuar la carga oficial hasta la esquina Cisquereide de la esquina de Santo Domingo al final que se puede hacer lo que pasa que también hay que pensar y después los demás mayores son los que deciden porque uno coge por la izquierda el otro va por un lado por el otro y por ahí va el tema pero creo que te he dicho antes hay cosas y las mejoras estamos siempre ahí intentando mejorar y los fallos que hay corregirlo por supuesto en cuanto a lo del tapón que dice Antonio yo creo que es algo más de coordinación entre las hermandades que de la llegada al comienzo de Plaza de la Paz porque entrar tienen que entrar por algún lado y si el tapón no se forma en un lado si no hay coordinación el tapón se tiene que formar en otro lado pero para ello tiene que haber coordinación si hay acceso de distintos tipos por ejemplo Angustia estaba dando la vuelta por un lado después entraba Veracuru por el otro si acceden por distintos sitios no hay esas vueltas ahora mi opinión parte de eso es la demanda que hay y hay una cantidad de gente y tú no te puedes imaginar a la tarde lo que hay de gente esperando para que a veces quieran algunos parcos libres porque es verdad que los parcos del barrio alto tienen mucho más éxito que el barrio con diferencias ahora no ha costado nada ahora y ahora pero vamos que por eso te digo y ahí fue un gran acierto que el tema de los parcos no era por nuestro gusto por la demanda que había tan grande entonces pues mira y por la carrera oficia un poco más alta ¿Alguna opinión que tengas? Oye dale es sencillo si tú pones un parco una silla entre las dos curvas de la cuesta de ley es decir a la media hora de corriendo de allí y en el plano inclinado eso es imposible es verdad que hay que buscar fórmulas porque hay mucha gente con demanda y la obligación nuestra es dar servicio y es verdad que tiene más demanda el barrio alto porque hay hasta tres horas de diferencia y eso para una persona mayor y un niño es mucho tiempo hay hermandades que salen de día ya de las cuatro que de la en cambio hay hermandades como le pasa a la esperanza que pasa por más de las doce de la noche por talla ancha ¿no? sí pero ya ha habido otra que al final se levanta una criatura al día más de las doce de la noche y como entra un poco de morir tienes que aguantar hasta frío ¿verdad? que pensaba había otra cosa también que se hizo hace un año y salió también de manera de la carga oficial barrio alto barrio bajo se puso silla con la calle de caballero que llegaba hasta la cuesta de Belén en la silla y después se metió silla también ahí en el subcortivo que tampoco y eso sí que era un tapón ahí en el puesto porque la gente era más peligroso pues se hizo un año nosotros bien se quitó y ya está el último tramo de calle ancha tiene para poner el doble pacto porque hay espacio suficiente dame la palabra a Julio que había la posibilidad advierto que es muy remota y una auténtica locura se va a ganar mucho la mano a la cabeza pero de estudiar con referencia a lo que dice Rafael del tema de las tres horas que para muchos me pasa una cosa a las doce de la noche eso es un disparate estudiar lo que hay en calle ancha trasladarlo al barrio alto o sea estudiar todos los paros que hay ver la manera de crear una carrera oficial entera en el barrio alto no hay sitio parece no hay sitio estamos hablando de 400 parco ¿y el barrio alto? la calle Santa Cruzín la calle Sevilla la puerta son los rubios son los rubios son los rubios y queda el paso con la calle ancha fuera un melo trámite que ahora uno volviera por lo que hiciera no por ejemplo alguien se lo ha planteado alguna vez igual que a lo mejor igual que ocurre con la madrugada que cae de carencia la calle ancha puede caer un día en carencia o no yo recuerdo que en los cuatro años en los que perdón que vuelva a reiterar lo mismo que estuve estuve en el consejo nosotros habíamos puesto que entre una cofradía y otra no hubiese más de cinco o diez minutos aquello costó pero se consiguió primero lo que hubo que hacer es que había algunas hermandades algunas cofradías que primero hacía el barrio bajo luego hacía el barrio alto es decir no había una una coordinación en eso costó trabajo pero se logró sí se logró lógicamente pues con la colaboración de las hermandades que primero hacían barrio bajo que tuvieron que sacrificar eso por ejemplo me acuerdo que los dolores recordaréis hacía primero calle ancha luego subía barrio alto eso se corrigió entonces aquí todas íbamos primero a hacer la estación de penitencia que es para lo que salimos y luego bajábamos y entre una y otra se consiguió que no hubiese más de cinco a lo sumo diez minutos yo ahora observo que entre una cofradía y otra hay día que hay media hora lo he visto yo en mi palco de la calle ancha entonces ese es uno de los motivos por lo que la última cofradía pase a la una de la mañana entre otros entonces yo creo que eso si se ha conseguido una vez se puede seguir consiguiendo es decir es cuestión de que primero hagamos unos horarios que el papel lo aguanta todo que luego en la práctica se pueda llevar a cabo y segundo hacer que esos horarios se cumplan pero se cumplan esto no va a lograr las puertas del patio bueno no creo que sea la solución salomónica pero que es verdad bueno bueno que digo que si es una solución que bendita sea que se trata de que pero que yo recuerdo de que aquello se consiguió incluso recuerdo a mis compañeros de consejo y yo delante de un paso determinado de una cofradía un día conflictivo porque había tres cofradías en la calle para que se cumpliesen aquellos horarios entonces yo el año pasado o el anterior no recuerdo yo vi que entre una cofradía y otra aparte de pasar un carrillo de chuchillería había media hora y media hora un día que hay tres cofradías en la calle cuando pasa la última evidentemente te da la una de la mañana Antonio que puede ocurrir y también pasa otra cosa que hay hermandades que ponen la cruz de guía en el sitio para llegar a la hora pero el paso de palio está todavía a un kilómetro de donde está la cruz de guía hombre yo lo que digo es que yo lo único que quiero transmitir con esto es que si se ha se ha conseguido se ha puesto en práctica es factible de que se pueda volver a hacer y a lo mejor por ahí pues nos ahorramos o sea que en vez de levantarnos del parco a las doce y media a la una de la mañana pues nos levantemos a las doce de la noche o a las once y media a punto como solución de eso está que cuando la reunión que vota yo este año con todos los hermanos mayores la coordinación así es y está aquí Antonio cuando nos hemos reunido cada domingo de rama por lunes, martes, miércoles la coordinación se ha puesto con los hermanos mayores la diferencia está entre los 5 y 5 la diferencia no está muy grande yo cuido que nosotros vamos a hacer la ofrección dentro 750 de la carrera es jueves cuando sale el cautivo para abajo para ponerse 750 hace la inflexión un dos por dos a dejar el dos a ponerse de rodillas es que hay que hacer esta corriente perfectamente sobre el santísimo por ahí me informan la cerra para tener un poco más de colegio cuando solo estamos dentro ya el cautivo está el cautivo está bajando la segunda cuesta de la cuesta bebé entonces cuando llega el cautivo abajo nosotros estamos arriba y ahora nosotros el cristiano va a salir entrando y es la que traemos el azareno esperamos tenemos que esperar entonces la medida o tres cuartos de carga central pero como que eso nos pasa todos los días pero eso agilita el servicio con el sujeto yo quería comentar algo ya hacer otra pregunta y está todo lo que descabellado Julio intervención es que si si haces preguntas tienes tu punto ahora que responde y lo de aquí se ha planteado si lo que es la unificación que a mi me encantaría también la unificación ver todo lo que sea unir y que sea que venga mejor para nuestra semana santa para su lucimiento y tal debe ser apoyado por todos pero no podría ser nos llegaría a ser en un momento dado demasiado larga la carrera oficial y estaría encorsetando demasiado a las cofradías a lo que es un desfile de cofradías salir para vivir sola y exclusivamente la carrera oficial y perder parte de esas estampas que decía Antonio de esa belleza que engloba también nuestra semana santa muchas preguntas y aparte lo ha dicho Julio yo soy también partidario de no creo que nosotros tenemos el pueblo que tenemos y es bonito para el buen y para el mal y tenemos una diferencia de altura que es la que tenemos y como tradicionalmente se viene pasando por arriba y por abajo yo creo que va siendo la de que asumamos lo que tenemos y darle vuelta sobre lo que hay e intentar mejorarlo yo soy consciente de que creo que la plaza Manuel Romero Pazo tiene muchísimo todavía que crecer incluso en poner palcos porque como hay varias entradas de cofradías ahí creo que hay y se puede llegar a conseguir en vez de un poquito desangelado que cuando entramos por la zona de Santiago con un poquito desangelado a lo mejor se puede conceder ahí hay mucho que crecer y sobre todo creo que hay que aceptar lo que tenemos y ya está nosotros no podemos tener una carrera nos gusta Sevilla pero no podemos siempre fijarnos Sevilla, Sevilla tienes girardas y entran los pasos nosotros no tenemos y nosotros tenemos otras cosas hay que asumirlas y trabajar sobre lo que tenemos mejorar lo que se puede mejorar y lo que no se puede tocar pues no se puede tocar Bueno doy por finalizado el tema este y voy a a introducir un último tema ¿vale? ya para para acabar con esta mesa de debate estamos digamos cambiando de décadas vemos 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 la semana santa que sufre muchos cambios muchas alteraciones muchas historias y es momento quizás de hablar del futuro que nos espera en los años venideros hacia donde va nuestra semana santa es un poco me gustaría que los participantes de la mesa se definieran un poquito que como ven ellos el futuro de nuestra semana santa y de las cofradías empezamos con Juan bueno el futuro es complicado explicar realmente el futuro si hablamos sin pelos en la lengua para mi es descorrazonador lo que nos espera aquí todo lo que no sea un cosneteo y un costado debajo del brazo puesto en la cabeza aquí da igual lo demás lo que es la hermandad durante el año de cultos y eso la vivencia de una hermandad y si no me gusta lo que hay en mi hermandad me voy fuera y monto otra para habituarla a lo que yo a lo que yo quiero de una cofradía creo que tendremos vamos tenemos que pensar mucho y hacer pensar a los que vienen detrás nuestra de lo que va hecho pero es que la base de todo esto viene de las casas el otro día en el en la comida de los pregoneros que tuvimos se hablaba de eso que todo esto viene de la base que se dan en las casas y la educación que se está dando empieza solo desde el dejar que el niño decida si se quiere bautizar pues ahí llegamos también a lo que es las cofradías aquí se está convirtiendo esto en un folclore y dejando de lado lo que debe de ser las hermandades dentro de la iglesia Antonio no quiero ser también agorero pero mi opinión tampoco es muy a la hueña a lo mejor estoy equivocado yo voy más por el por el comentario que hizo antes Rafael antropológicamente las cosas están cambiando muchísimo los valores que ustedes la gente que hay aquí más mayor nos habéis transmitido a nosotros no son los valores que se le están transmitiendo a los niños de ahora y sí que esto va a ser que siempre estamos con lo mismo y que patatín que patatán que para pero es que es verdad lo que está diciendo Antonio también ha comentado antes lo de vestimos vestimos la túnica tuvimos la suerte de ser los pies de nuestros titulares y volver a vestir la túnica pasa muy poco manos arrugadas como decía Antonio en un artículo creo que fue de la revista creo que fue manos arrugadas se ven en muy pocas hermandades gracias a Dios las que tienen muchos nazarenos esperanzas cautivos estudiantes se están recuperando en muchos los últimos tramos también gracias a Dios de nuestras hermandades de nuestras hermandades se ven pero es cierto que el problema como dice Rafael antes es estructural no es no es solo que si Sanlúcar que si es que es estructural yo lo veo en nosotros el respeto nosotros éramos cuando tú tienes 15 años eres un un reverde porque lo eres pero lo hacías dentro de una hermandad ibas a tus cultos ibas a montar limpiadas hoy en día hay cuatro grupos jóvenes fuertes en Sanlúcar cuando en nuestra época había casi todas las hermandades se hacía convivencia de los grupos jóvenes eso se ha perdido yo recuerdo el grupo joven del cautivo del nazareno del huerto del consuelo de la esperanza es que eran eso hoy hay dos creo que el problema es grave creo que el problema es grave y otra cosa ya va a terminar porque ya me está mirando mal Ricardo la semana santa tal como las conocemos creo que irán desapareciendo de bueno lo vamos a vivir nosotros pero nuestros hijos no sé el que tenga hijos si la va a vivir pero posiblemente el que tenga nietos su nieto no va a conocer esta semana santa conocerá otra muy diferente quedarán en las grandes capitales las grandes ciudades en las semanas santas completas y las otras semanas santas serán semana santa pues de dos o tres días en la semana eso es lo que una perspectiva un poco más un poco más optimista yo yo no voy a voy a ser optimista no sé si es que veo mucha negatividad hombre yo creo que no tiene por qué no tenemos por qué ir a una semana santa peor nosotros venimos de una semana santa más primitiva y hemos conseguido ponerla a un nivel bastante bueno y no sé por qué el futuro no puede seguir en esa misma tónica es decir ni el corneteo tiene por qué ser peyorativo aquí había pasos de misterio que salían en silencio ahora llevan una banda de tambores y cornetas y creo que para nada ha retrocedido ni esas cofradías ni esas hermandades con la incorporación de bandas al revés ni el costal tiene por qué ser malo cada día se trabaja mejor en los pasos da gusto ver cómo van nuestros pasos venimos de una semana santa de cuando yo era chico como decimos San Lucas que los pasos hacían un descanso la gente se ponía era una cosa mucho más rústica y ahora vamos a mejor yo tengo dos hijos mis dos hijos afortunadamente visten la túnica nazarena entonces quizás la cuestión que estén que sepamos capaces de transmitir nosotros esos valores a esa generación y que tengamos en cuenta una cosa no pegarnos entre nosotros mismos pegarnos en sentido figurado porque con los que ya nos pegan de fuera tenemos bastante es más yo creo que las hermandades en estos últimos años han conseguido tener un objeto social que antes no tenía con la crisis todos hemos ido un vez a mano donde te tenía que subir arriba de un paquete de arroz de una caja de leche es decir las hermandades han dicho aquí estamos nosotros para colaborar socialmente con la sociedad valga perdón valga la la redundancia yo creo que no yo creo que vamos a una semana santa en evolución constante pero que es verdad que la tenemos que cuidar y yo creo que el paso del tiempo se encarga de ir depurando y de ir eliminando lo más negativo no creo Antonio que la salud que la salud de dentro de no sé cuántos años se quede sin una semana santa hombre esperemos que no en los últimos años cuántas hermandades nuevas han surgido que decía Rafael paso en bruto es verdad Rafael no todo lo nuevo como decía ayer en un programa de televisión un cofrade de la vecina localidad de Jerez ni todo lo bueno a lo mejor es exquisito pero bueno todos fuimos nuevos alguna vez y todos salimos con un paso de madera y hoy llevamos no hombre a las tres entonces yo quiero poner una nota optimista y como somos cofrades y esto nos gusta a todos y nos duele y lo sentimos yo creo que esto tiene que ir a mejor por fuerza porque estamos trabajando desde hace muchos años para ello vale de cara a la aunque hay varias participaciones que están pedidas me gustaría pedirle una participación a Jesús Cruz nuestro pregonero de 2018 que ha llegado ha hecho la fuerza el hombre de venir y no quisiera que se fuera sin darnos alguna opinión y creo que en este tema que este tema Jesús pueda aportarnos a alguna visión de un interés bueno yo primero buenas noches a todos disculpad la palabra de llegada a ver creo que en el fondo hasta la opinión me parece muy respetable y creo que los tres tenéis base para estar convencidos de lo que habláis quizás a lo mejor metido en una costerera podría sacar la mía propia ¿en qué sentido? porque comparto con Antonio en que si lo analizamos a día de hoy vemos que estamos en constante evolución y sobre todo en un crecimiento especialmente hablaba en una entrevista de que la semana antes de cuando yo era pequeño no tiene nada que ver con la de hoy no solo en calidad sino también en cantidad ¿no? si está creciendo es porque hay ganas vamos a dejarlo simplificarlo así pero también comparto en cierta manera la postura de Juan porque es verdad que quizás se está creciendo en cantidad pero te escucho decir una palabra que me parece clara pero a lo menos se está creciendo en calidad y entender este corteteo y ese costal debajo del brazo puesto a que quizás nos estamos quedando con esa parte folclórica y esa parte folclórica es la que incluso nos está llevando a hacer cosas de menor calidad porque por ejemplo prima el viento las cosas se tienen que hacer para ayer y nuestros mayores que aquí hay muchos como antes habéis dicho no tenían esa prisa si no podemos no tienen esa prisa nuestros mayores no tenían esa prisa no tenían esa prisa hoy hoy el hermano mayor por decirlo de alguna forma que empieza el paso el que lo tiene que acabar porque el que le queda rafraigo en la pared no todos el mayor pero no así pero eso a veces es lo que en cuanto a la calidad y sobre todo a la calidad de la vida yo también de pequeño me he adaptado de limpiar y me he enviado mi cofradía y hoy también veo a los chicos que son más jóvenes que yo que yo no se están viendo de las cofradías que hay que frenarlo un poco es decir espérate que con esta edad a lo mejor tu sitio está hasta aquí espérate tranquilo no tengas prisa pero bueno gracias a todos no así porque yo sé por donde tu bar y yo por ejemplo hablo de lo mío hablando de lo mío por ejemplo el grupo de chavales que está en la jara que a lo mejor lo que yo trato de cerca están haciendo las cosas muy bien cuando desde el punto de vista están haciendo las cosas muy bien en ese momento no se hicieron tal cual ahora se está mejorando mucho y el compromiso y ese freno que quizás se han autoimpuesto ellos pues le está haciendo hacer las cosas muy bien yo no creo que el futuro sea tan agorero pero hay que hacer las cosas con 10 de plomo eso es lo que la fe de hijo por favor bueno pues nada buenas noches a todos y también casi comparto las palabras de Jesús y como comentaba Antonio al principio es verdad que la sociedad ha cambiado la formación cristiana en la familia ya no se da como antes pero yo lo que he hecho de falta muchas faltas en las hermandades es una formación auténtica volcada hacia los hermanos de todas las edades principalmente los jóvenes que no solamente el joven está para limpiar la plata sino que hay que darle una formación y yo no encuentro cursos de formación en las hermandades de San Duca puede haber algunos puntual pero muy pequeños y esa es la base la sociedad cambia cada vez tenemos menos menos bases cristianas para que pueda hacerse responsable en un futuro de las hermandades cada vez más difícil encontrar miembros de juntas comprometidos vemos juntas de gobierno con 19 miembros pero hay 6 trabajando entonces hay un problema de base la gente muchas veces tiene un cargo en la hermandad por el hecho de tener el cargo pero no por trabajar por la hermandad pues yo lo que he hecho de menos en San Duca es formación cristiana y formación para crearle pues más inquietudes a los jóvenes dentro del seman de la hermandad Antonio tiroteante no, no, no no, no un pequeño ensayo abundando lo que dice mi hijo cuando yo organizaba el hermano mayor dictativo yo organizaba los quinarios los cultos y había que rezar el rosario tenía que tirar de los mayores porque bajo tu ninguno sabía rezar el rosario y creo que hoy tampoco saben rezar el rosario y te voy a contar una pequeña anécdota yo hice una vez un artículo de la cofradía de la aspiración en el año 62 y fijaros como hemos cambiado pasábamos por la calle Bolsa con una calle de chino llena de agujeros y por allí iba el paso y cuando llegábamos y descansábamos en la caridad y bajábamos ya para coger la calle Ancha cogíamos por la calle Ganado a las once y pico de la noche sin nadie por la calle una bombillita en la bodega de los 48 y otra llegando ya al paradillo íbamos absolutamente solos eso no tiene nada que ver con lo de ahora ¿cómo se le iba a ocurrir en el año 62 que un sanluqueño pagara por ver una cofradía en la calle imposible hemos evolucionado una barbaridad y es lo verdad lo que dice mi hija hemos evolucionado en la estética pero somos incapaces los hermanos mayores de meterle a los costaleros que hay que ir a los cultos que hay que estar pegados a la iglesia que hay que hacer formación imposible eso es un caso ya perdido buenas tardes Juan está hablando Rafael que el tema de lo de la formación de los jóvenes yo soy delegado de culto de la hermandad del rocío y no hace mucho por intentar hacer algo más atractivo para los jóvenes intenté poner en marcha un curso de acólitos no solo para el acólito de la calle sino para la ayuda de la misa y que se supiese lo que eran las partes de la misa y demás ¿sabéis cuántas personas se inscribieron en ese curso y cuántos aparecieron al curso? estaba enfocado a los grupos jóvenes fundamentalmente cero no apareció nadie también he tenido casos estaba hablando Jesús del tema de la limpieza de la plata antes estábamos deseando de que nos dijese el mayor de turno de la junta de gobierno tráeme el candelero tal ve por la escalera tal sitio tú le dices eso ahora a un chaval que está en el grupo joven y te mira con mala cara y lo primero que te dice yo para eso no estoy aquí entonces yo soy hermano de Santa Marta y bueno y hermano tiene mucha hermandad de Santa Marta en Sevilla a mí me ha marcado mucho en muchas veces y yo para hacer mi hermano tuve que hacer un curso de dos meses para saber lo que era esa institución y a dónde iba esa institución en el silencio de Sevilla el curso de un año y al final del año te admites como no te admites y se empieza a trabajar con los chavales desde que son monavillos pues claro yo entiendo que si tú intentas intentar trabajar ya con chavales de 18 años de acólito 15 años 14 años ya llevas perdido 10 años de trabajo con esos jóvenes con los niños que trabajan desde la época de monavillos para impulsarles los valores y no hay como si con los niños hay que empezar desde casa si no eso también eso también el problema de eso es que los propios de la Junta de Gobierno no tienen conocimiento claro claro yo que no tengo conocimiento quiero que me inculcar como tú claro si el problema no tenemos hay un fallo hay un fallo de base en la formación y que seguimos sin trabajarla en el pueblo que hay gente mucho más preparada que hace mucho tiempo pero hay gente más preparada pero yo recuerdo con un cariño excepcional los hermanos antiguos del cautivio cuando yo era muy pequeño personas con 65 años con la tuñequera de Nazareno andando descalzo y eso no lo he vuelto a ver en ese grupo en mi vida se ha perdido mi hermandad el cautivo se ha perdido desaparecido ese tipo de hermanos que se iba todos los días a la cara estaba menos formado pero se complementaba con la piedad que era otro valor que se ha manipulcado se ha perdido esa formación de la familia pero hay que trabajar un poquito ¿cuál gente necesita las que más cambia en frame yo yo soy como Antonio yo soy un optimista lo que pasa es que también soy cada vez más práctico más pragmático quizás a lo mejor nuestra profesión nos hace ese así las cosas son como son y cuanto antes lo aceptemos y trabajemos sobre lo que tenemos cierto antes tendremos progreso es decir yo soy un optimista pero yo lo que veo es que aquí se me partieron dos o va a haber dos vertientes y Rafael lo ha dicho hay una que ya está primando y es la estética porque desde que fuera la gente que va a ver los pasos no es lo que están en los palcos son cofrades que vienen a ver Dios hay gente que viene a ver una vertiente artística una vertiente sociológica una vertiente cultural o a salir a la calle por tal vez hay un espectáculo como la cabalgata de carnaval es decir por nuestras hermandades tenemos que aceptar que cuando salgamos a la calle somos una puesta en escena ahora viene la parte la parte de nosotros que sí que los cursos de formación yo creo que ahora somos las hermandades los que tenemos que formar todo el año pero a lo mejor no con cursos sino fomentar de alguna forma los cultos internos hacer actividades internas que no siempre es de formación que es que los jóvenes lo vean como aburridos a lo mejor hay que innovarnos y hacer actividades más lúdicas hay que hacer y que tengan debajo la enseñanza pero que las hermandades no podemos quejarnos de que si la sociedad lo cae afuera lo que tenemos es que aceptar lo que hay y trabajar sobre esa base yo estoy totalmente de acuerdo contigo Chema pero aparte pasa una cosa es que decimos antiguamente todo el mundo rezaba antiguamente había un colegio en San Lucas y era de curas si evolucionamos evolucionamos para todo hoy los colegios son públicos no quiere decir que la gente no tenga que saber aprender a rezar el rosario yo recuerdo en el año 98 estaba yo en la junta de gobierno y don Rafael Bellido implantó ahí en el en el en el antiguo casino o en el si ahí en la calle Ancha unos cursos de formación donde todo el mundo nos dormíamos en aquellos sofáles de sky y eso no conducía absolutamente a nada y por otra parte Rafael ha pronunciado la palabra mágica los costaleros no van a los cultos y digo yo y el de la cruz de guía va tú que eres capatache es que el costalero siempre está en el punto de mira es que los costaleros no vienen a los cultos bueno y el tío que va de pareja en el cuarto tramo va o es que el costalero como es un grupo que está localizado yo lo digo porque he sido costalero exacto es como un grupo que está localizado le tenemos que endosar las papeletas le tenemos que decir que venga a los cultos que estén formados y el resto de los hermanos que pasa que son que son hermanos de segunda o de entonces la formación bueno aquí se ha dicho varias veces que la formación tiene que partir de casa yo te aseguro que una hermandad obliga si tú quieres que algo no salga lo que tienes es obligar a la gente tú obligas a los hermanos que para salir y tienen que formar durante un año vamos a tener los pies en el suelo en Sanlúcar hay cortejos de Nazareno que si llegan a la centena nos podemos dar con un canto en los dientes y gracias a que las mujeres se han incorporado y se visten si le vamos a poner un requisito yo conozco Santa Marta y sé que allí se lo pueden permitir como decía tu padre con la Macarena es un requisito excluyente en Sanlúcar porque hay que entender la realidad del pueblo es diferente completamente yo lo decía como cosa curiosa de oye pues te lo meten te lo inculcan te dicen los valores de la institución y como bien dice Chema no solamente como una formación puritura sino como otro tipo o actividades que sean alicientes que al final tienen un fondo formativo mira yo al final el chaval no va y cuando llegan los 18 años ese chaval no viene desde ese paso del matrimonio de la ayuda yo Rafael yo he estado en un colegio público yo he estado en el colegio maestra Rafael Azárate vulgo el palomar no es un colegio sospechoso de ser religioso ni mucho menos y yo mi formación religiosa la he adquirido en mi hermandad porque yo he querido o sea no porque yo he querido vamos a ver a mí me atraía la semana santa yo he estado de siempre vinculado a la hermandad y esa ha sido mi vinculación con la iglesia pertenecer a una hermandad y ahí con el paso de los años aparte de que tú te quieras formar ahí te formas es decir las hermandades aunque parezca que no tiene unos ejes transversales que tú eso te hace ir los domingos a misa te hace convivir con el grupo joven te hace en definitiva que yo creo que las hermandades hoy día es un vínculo importante para todas esas cosas ¿no? ¿Para cómo es el único vínculo que le queda con ellos claro que sí y hombre al hilo de lo que decía Shema de la semana santa de la ayer hombre que los que tenemos aquí ya de 40 para arriba hemos conocido las bandas de tambor y cosnetas la banda no yo estoy dudando hemos conocido las bandas de tambor detrás de los pasos de palio lo que te decía yo de los descansos los sirios de pila que a lo mejor la gente era más piadosa pero que la semana santa hemos crecido enormemente y eso en fin también había de todo también había de todo bueno señores la verdad es que es fantástico la participación que hemos tenido y especialmente os doy las gracias a todos los que habéis intervenido por hacer tan al menos el debate para finalizar tenemos ahí unos un cuadritos de agradecimiento Quique si no te importa Jorge venir para entregarlo queríamos tener el detalle con los presentes pues muchas gracias a todos porque cuando nosotros planteamos hacer este unirio de actos veíamos la manera de enfocarlo y muchos teníamos duda de que tenemos capas de la gente por lo que ya habéis visto sin bandas y la verdad es que bueno que el Poder Comulatorio ha sido muy agradable nada queríamos tener algunos detalles como digo primero contigo entonces le pido por echar aquí y muchas gracias que teníamos por el acuerdo de la gente y por supuesto a Antonio Rodríguez como presidente de nuestro consejo como lo podéis ver menos ya sé que me está diciendo que está intentando ir un poquito alto por la gente y demás como lo podéis ver de otra manera Antonio vale me lo he dedicado a tu ratito un placer para fundación también para llenar una mano que no se importa como miembro del complejo vale el grande por supuesto lo podrán disfrutar los hermanos de la hermandad de la esperanza allí no se lo tiene que llevar a vos vale esto vale vale no se va a decir pues es que no hay que no puede conmigo no que en barco para el dinero esto se pega con unos masclavos y otro ha visto por supuesto por feirnos su casa por aquí que en el primer momento no cedió su casa y nada muchas gracias de nuevo una vez más creo que estamos aquí entre amigos y por supuesto agradecer a todos la presencia y a la colaboración para que esto sea posible sabemos que ha sido muy humilde pero bueno que haya estado a la altura de ser un buen rato y compartir la pasión que tenemos con nuestra señora santa vale ahora también visto nos va a poner una cervecita y bueno por si hay algún tema por ahí que tal hay que hablar y hablar en privado y aclarar a los otros no 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 ¡Gracias!